Para este año 2018, la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua se ha propuesto como meta lograr la inscripción de 100,000 estudiantes. Así lo informó Telemaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades. Estas proyecciones de inscripciones estarían vinculadas a cursos libres, licenciaturas y técnicos superiores e ingenierías, las cuales por primera vez se ofertarán este año en su movilidad virtual. Esto es importante y como digo para estudiantes que por diferentes razones no pueden acceder a una educación regular, por razones económicas, por razones familiares, incluso por discapacidad física y abierto incluso para estudiantes que son nicaragüenses pero que están en otros países que por razones de legalidad o bien económicas no pueden hacer un estudio propio pues digamos en una universidad regular, entonces también está abierto. De acuerdo a datos oficiales, en su primer año académico, la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua contó con una matrícula de 71,246 alumnos, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera, 70,438 se inscribieron en cursos libres, 549 en licenciaturas y 259 optaron por técnicos superiores.